Mexicanísima TV Comenzamos con un programa más de Mexicanísima TV Hola Richard Hola, muy buenos días Buenas, bienvenido a Mexicanísima TV Muchas gracias, les agradezco mucho la oportunidad y el espacio Bueno, cuéntanos quién es Richard Salazar en Costa Rica Ok, bueno, Richard Salazar no es nadie en Costa Rica, para empezar Por el simple hecho de que yo soy uno más del montón Este país es pequeño y aquí entre todos nos conocemos Lo más que puedo decir es que soy como cualquier otra persona, común y silvestre A los que les gusta trabajar honradamente No intento sobresalir, no me gusta que me tengan en un pedestal tampoco Pero digamos que soy de los que decimos el famoso pura vida ¿Hace cuánto te dedicas a ese arte y cómo se llama el arte que promueves, que creas y que has dado pues gran auge en el mercado nacional? Bueno, en realidad lo que yo hago técnicamente se le conoce como escenografista Puede también considerarse decoración interiores, decoración de exteriores Yo le prefiero llamarlo diseñador de gigantoestructuras porque soy más que todo recreador En el área que me enfoco es en el área git Todo lo que tenga que ver con asuntos de películas, ciencia ficción, temáticas medievales Cómics, recreación estructural Como por ejemplo crear un Hall Buster Que es el robot con el cual a Idoman le da sope muñecas a Hall en la película de la edultrón O crear una estatua como la de Diamante Amarillo de Steven Universe También lo que es la diseñografista Que por ejemplo es crear escenarios con fondos para obras de teatro Para decoración de eventos Entonces eso es lo que más que todo es a lo que yo me dedico También tengo otras microfunciones Pues yo me considero polifacético y multifuncional En el sentido de que yo tiendo a aburrirme siempre con la misma cosa Y siempre busco que hacer cosas nuevas, experimentar en lo que me puedan retar Ahora también estoy incursionando mucho lo que es la reproducción de cosplays Que es custom play, disfraces de personajes, de películas, ficción y libros y todo eso Y la reproducción de armas También escudos, cascos y todo este tipo de detalles temáticos del cine o de setting o arte ¿Dónde fue que inició esta locura? Porque prácticamente es un mundo muy loco Una pasión, ¿cómo lo defines? Y ¿cómo empezó por favor? Ok, esa pregunta si está muy complicada Bueno, lo más que puedo decir es que fueron hace varios años Yo siempre me dediqué a dibujar Luego empecé a ilustrar, luego empecé a pintar Murales, escenografías Pintar sobre tela, pintar sobre paredes Pero este mundo, digamos, de la estructura 3D O la gigante estructura Fue hace más o menos como 5 años y fue meramente accidental Pues yo iba a los eventos y a mí me contrataban para crear sus ambientalizaciones Según sus temáticas Y tuve una discusión con una persona en el Facebook con respecto al famoso rey brujo de ámbar El Nazgul Rey que sale en la mitología del Señor de los Anillos de Tolkien Y pues me nació a hacer el casco Me nació a hacer las manos articuladas y todo eso ¿Verdad? Y el traje negro y la armadura en metal Y bueno, lo publico en el Facebook Como publico siempre mis trabajos para darme promoción ¿Verdad? Porque yo vivo de esto Y bueno, fue una locura Fue un auge La verdad, yo ni sabía quién era el famoso rey brujo de ámbar Todo fue una euforia Salté técnicamente a la fama Pasé de nivel 0 a nivel 10 construyendo armaduras y cosplays Y no tenía idea en qué es lo que me estaba metiendo Luego empecé a darme cuenta que había un mundo bastante grande en el mundo pop De la cultura gig Y había mucha necesidad de construir cosas, de crear cosas Y vi una oportunidad para salir de la tangente Y meterme en algo totalmente nuevo que me gusta mucho Por ejemplo, yo no puedo decir que me gusta una temática en sí Pues todos tenemos una fascinación por Star Wars o por Tolkien O por las faulas o por el cómics Pero yo tengo como un gusto muy diversificado en cada una de las áreas Pero fue algo meramente accidental Yo no lo busqué, la verdad, no lo busqué Y también soy un poquito compulsivo a la hora de hacer las cosas Me gusta ser detallista en todos los detalles Y poder recrearlo de la manera más artesanal Si ustedes pueden ver, por ejemplo, en mi taller No hay máquinas industriales No hay herramientas muy elaboradas Aquí trabajamos con pistola de silicón Una tijera, un martillo, un yunque, una cortadora, un serrucho Mucha creatividad Usando materiales cotidianos para volver todo extraordinario Por ejemplo, esta espada es madera Con punta a punta Un poco de cerámica fría Poxilina, que es una soldadura plástica para metal Un poco de resina plástica Pintura, algo de imaginación Y tenemos una reproducción de lo que sería la espada de Artax Del juego de World of Warcraft Entonces, decir que como inicié Pues sería mentir que hay como una causa Diría más que fue como un efecto Porque yo ya venía haciendo muchas cosas Pero no conocía el mundo kit Que es donde todos tenemos ahora un mundo de fantasía Todos somos aficionados o a Iron Man O al Capitán América O a Superman o a Batman En mi caso a mí me gusta Yo me considero más fan de crear las cosas Y no tengo como se puede decir Como etiquetas o grupos urbanos Pues me gusta poder crear todo Sin distinción de clases Y sin distinción de la persona Pero en realidad esto más que todo Es como un pasatiempo Un pasatiempo al cual yo también puedo vivir Y es una forma también de Hacer que las personas puedan soñar Con ver las cosas que están en una faula Las puedan ver y las puedan tener en sus manos O puedan inclusive usarlas Pero así como que un inicio inicio Realmente es complicado Richard, ¿qué hubiera pasado si no hubieras encontrado esto en tu camino? Porque pues para muchos no es un secreto Que en ocasiones estudiamos algo Y desarrollamos otro talento Y no pues No nos empecemos No 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 trabajamos en lo que estudiamos Prácticamente Si no hubiera sido Gigantografía Como lo acabas de mencionar ¿Qué hubiera sido de Richard? ¿En qué se hubiera dedicado? ¿A qué estuviera dedicándose? Bueno Eso sí es una pregunta Que nunca, nunca me la han hecho Pero sí la he pensado Bueno Si no hubiera conocido accidentalmente El mundo Git La subcultura Que me da tanta oportunidad De crear cosas fantásticas Leíndole fantástico Pues yo creo que ya Yo hubiera seguido haciendo Rótulos Murales Hubiera dedicado más a la ilustración A la pintura No es malo La verdad no es malo Pero si no tiene la oportunidad De hacer algo ¿Quién dijo miedo? ¿Verdad? Yo soy una persona Empírica Autodidacta Yo Lo que sé Lo aprendí Técnicamente solo Con inspiración de mi padre También inspiración De muchas personas Que sería Bueno Inlimitado Poder nombrarlos a todos Por si yo aprendo De todo el mundo Pero Me había dedicado A muchas cosas Pues No solamente sé Crear cosas También sé Pintar Ilustrar O sea Hacer caricaturas Sé Hacer autorretratos Pintar acuarela Pintar en óleo Muralista Me gusta fabricar maquetas También Pero Este mundo De la subcultura De la cultura Kit Realmente me permite Expresarme más de la cuenta Pero Digamos No tengo que tampoco Como que muchos estudios O cuestiones de la vida Y decisiones Decidí Irme por otro lado ¿Verdad? Y lo que hice fue Y no ponerle mala cara Al tiempo En las circunstancias Simplemente Creo que Por ejemplo El dinero Está en la calle Y considero que Para todo esto Siempre hay clientes Que les gusta Que a uno Les pueda recrear Sus cosas Especialmente Como una espada De los Pondertals Así sería ¿Cómo se ve Richard Dentro De 10 años? Viejo Muy viejo De seguro Aunque No voy a mencionar Mi edad Por las redes Prefiero que adivinen eso No voy a decir Que la tengo Solo sé que soy Don Espíritu libre Y muy joven Pero En el caso De lo que hago Voy a seguir haciendo Porque mientras que esto Siga creciendo Mientras el séptimo Arte Siga sacando Al cine Los cómics La ciencia ficción Los libros La literatura Yo voy a seguir en esto Yo inclusive Hasta tengo ya Cosplays planeados Cuando tenga ya Más de 50 años Por ejemplo Que para toda Hay edad Y digamos Una pequeña connotación El cosplay No es algo infantil Es una forma De expresar Un arte ego Que uno tiene Muy interno Porque todos soñamos Con ser princesas O todos soñamos Con ser caballeros O todos soñamos Con ser monstruos O todos soñamos Con ser anti-héroes O héroes Por ejemplo Y todos nos gusta Expresarnos de una manera Distinta Fantástica Y en el caso mío Me gusta Porque uno le puede sacar Ciertas sonrisas A los niños Que es lo que realmente Me llama más la atención Y pegarle más de un susto Más de un adulto Con el rey brujo de ámbar Que también lo disfruto bastante Eso ¿Qué es lo más horrible Que te ha dejado Una enseñanza positiva En este mundo En el que te desarrollas En el que te desenvuelves Ok Mi amigo Josué Anda como la abeja ¿Verdad? Pegando punzadas Por todo lado Está bueno Luego se la perdono Ok Lo más horrible Voy a mencionar Una fábula De Hanna Barbera Que es Scooby-Doo El creador Había mencionado Que la razón Por la cual De crear esa fábula Era para demostrarle A los televidentes Que los verdaderos monstruos Era el que se ponía El disfraz No el monstruo en sí Considero que lo más horrible Que me ha tocado Es lidiar con las personas Yo es que no me considero Una persona Difícil de tratar Para nada Simplemente es que En todo lado En la política En la religión En la cultura Aquí En el deporte En lo urbano En lo suburbano Donde quiera que estés Hay que lidiar Con los vecinos Hay que lidiar Con amigos Hay que lidiar Con familiares Hay que lidiar Con los amores De uno Hay que lidiar Con las amistades Hay que lidiar Con todo Y A pesar de que A veces Tengo Tiendo a pensar Que aunque las personas Digamos Tengo que creer Que me hacen felices Estos me siguen Decepcionando día a día Yo por más que me esfuerce Por ejemplo Ser servicial Cubrir todas las necesidades Ayudar a que Ayudar a quien Se lo gana Esforzarme Por hacerlo mejor Siempre te vas a topar Con personas Malagradecidas Te vas a topar Con personas Que tienen una actitud Horrible Ante lo que uno Les hace Con mucho amor Por ejemplo Recalco esta espada A mi me gustan mucho Los Thundercats Considero que es la espada Más incógnita Que hay en la cultura Para los ignorantes Y para ignorantes También José Exactamente ¿Quién que lo dijo? Me recuerda Sí, sí Pero está ignorante Eso te dolió ¿Verdad? Eso te dolió Lo voy a ganar Eso te dolió Lo vas así En lo más profundo Y la espada De los Thundercats Por ejemplo Hacer la mano No hay otra como esta Aunque tal vez Hayan reproducciones industriales Muchísimo mejor Que estas Esto es un pedazo De uno Uno aquí lleva Tiempo Esfuerzo Acumulación de creatividad Acumulación de historial Acumulación de errores Fallos Y que alguien te compre esto O regalar esto Se supone que una persona Tiene que estar agradecida Sea que Lo compró O uno se lo obsequió Porque uno está dando Un pedazo de uno Si yo me muero Y yo quedo en el olvido Desconozco realmente Si habrá un infierno O un cielo Pero la persona Que aún está aquí Tendrá un pedazo de mí Y lo que uno puede Despedar Es una gratitud Y con lo peor Que me ha tocado lidiar Para sentar la pregunta De mi amigo José Es simplemente Que lo peor Que me ha tocado Es la ingratitud humana Ha sido lo peor Es fácil Reconocer a una persona Sin importar su educación Su clase De donde viene Ver que clase De ser humano es Es la manera En que tu le hagas un favor Y ver como le actúan Con el favor De su esfuerzo Eso ha sido tal vez Lo peor Y la mejor Enciencia que he tenido ¿Qué cambiarías Del mundo En el que te Desenvolves actual? Así como Ahorita ¿Qué cambiarías Para beneficiar Inclusive? ¿Qué traerías Nuevo Para darle más vida A este mundo? Ok Es una muy bonita Pregunta también Yo soy de las personas Que creo Que yo nací En la época equivocada Yo tengo ya cierta edad Donde mis papás No me inculcaron Ciertas cosas Sino que las aprendí Con el tiempo Y yo ya tenía En el chip De la mente Otras Yo creo que debí Haber nacido En el siglo XV En el siglo XVI Donde Ser respetuoso Caballeroso Leal Fiel Servidor Obediente Detallista Ya son como Cosas vistas En las fantasías Vistas en los libros De Tolkien O de Narnia O en los cuentos Artúricos O en los cuentos De Thor En los cuentos De Odín Y es triste De cierta forma Que yo me considero Inclusive hasta Un cierto Ser extraño De ver que No se le puede tratar Con gentileza A una persona Porque ya piensas Que estás esperando Algo Algo De esa persona Es triste Que si uno Ve a una dama Bajarse del bus Darle la mano Para bajarse Y la dama Te quita la mano Como si Te fueras Como que Uno lo va a asaltar Es triste Ver que alguien Se enoje Cuando uno Le grita O levanta la voz En este caso En un bus A las personas Que por favor Se levanten del asiento Que son para adultos mayores Y aun así No se quieren quitar Y uno tiene que ponerse enojado Para discutir con esa persona Que hay que reclamar el derecho De que es un adulto mayor Yo lo que cambiaría O lo que más bien Agregaría Es que ser A veces Honesto E íntegro En este mundo Y créanme que yo no me considero Ningún santo Insisto que más bien La gente me tiene como Un pedestal No deberían hacerlo Considero que Ser íntegro Y honesto En este mundo Es una enorme desventaja En esta época Y lo que yo cambiaría Es que volviéramos A esos tiempos De cortesanos Donde La lealtad La amistad La honestidad Ser fiel Agradecer Tener gratitud Deben ser cosas Que debamos tenerlos Todo el mundo En común Todos en el mismo paquete Y Que es muy Muy feo Tener que lidiar Con personas Que por un lado Son agradecidas Pero por otro lado Son los que también Tienen el puñal Por la espalda Personas que por lo general No agradecen El esfuerzo que uno hace Pero por otro lado Están hablando mal Hablan bien A tus espaldas Y de todo Ha topado En todo Y Yo lo que Cambiaría Es la manera En la perspectiva Con que nos tratamos Uno al otro La verdad Es lo que agregaría A este planeta Si es que hubiera Alguna posibilidad De hacerlo Pero era lindo soñar Para terminar Richard Algo que les quieres decir A todos los amigos De Mexicanísima TV Y el mundo entero Que te están viendo Bueno Así como para terminar Terminar Lo más que les puedo decir Es que Yo estoy donde estoy Y hago lo que hago Porque no he tenido miedo Me he arriesgado He cometido errores Y bien decía El maestro Yoda En la última película Star Wars 8 Se lo decía a Luke Casi al final Para los que no los vieron Lo siento Es spam Que el fracaso Es un buen maestro Que se aprende Más de eso Que de los éxitos Entonces Fallen Cometan errores Fallen Inténtenlo una y otra vez Hasta que lo vuelvan a hacer Hasta que salga perfecto Yo puedo estar aquí En Costa Rica Pero créanme Que la creatividad Es algo totalmente universal Todo depende De lo que está aquí Y de que no hayan obstáculos Prueben Vean Yo hago espadas Las hago De cosas que uno puede encontrar En la casa No está hecho De materiales caros Ni materiales muy finos Es solamente Combinar los materiales Es lo que hago Intentarlo Una y otra Y otra Y otra vez Es hacerlo O sea Si ustedes quieren hacer algo Háganlo Que no se queden en palabras Solamente llévenlo a cabo Esto es lo que les puedo decir Acabas de mencionar El fracaso ¿Qué defines como fracaso? ¿Qué defines como éxito? Fracaso es Cuando usted hace algo Lo vuelves a intentar Aunque fallaste Hasta que salga Y el éxito Simplemente es la satisfacción Del fracaso Porque yo no considero Que el éxito sea Un resultado De una variante Yo considero Que el éxito Es a través del fracaso Y eso es Para mí La mejor definición Con la cual yo puedo Poder ordenar Esas dos palabras Primero fracasas Luego tienes éxito Porque se aprende Del fracaso No del éxito ¿Algo que les Quieres decir A todos los niños Que te están viendo? Porque la verdad Mexicana Cima Es un canal familiar Gracias por eso Algo para los niños Que Realmente Están En una situación Tal vez No muy buena de salud Y que esperan Pronta recuperación ¿Qué le quieres decir A todos los niños Del mundo? Yo Por dicha Gocé de una muy buena infancia Mi papá se esforzó Mucho por eso Mi país Costa Rica Ha cambiado mucho En los últimos 15 20 años Desgraciadamente Sigue siendo un país De paz Un país en que se puede vivir Pero era mucho más bonito Antes La infancia que yo tuve Fue muy bonita Se lo veo mucho A mi padre Y por esa razón Es que me dedico Ahora De recrear cosas Que para otros Puede definirse Que son infantiles Yo tengo una cierta edad En que a mi me gustan Los Transformers Me gustan Los Thundercats Veo las faulas Me gusta cantar Los hinchos de las faulas Como Jade Y los guerreros rodantes Me gusta cantar El Opinion de He-Man Me emociono Cuando escucho La introducción De Transformers O ver las películas De Michael Beck Por ejemplo O simplemente recorrer A la faula G1 Me gusta Star Wars Me gusta ver Como George Lucas Logró recrear maquetas Técnicamente con basura Saber que Darth Vader Usaron un tanque De oxígeno De un buzo Para recrear la respiración Que les puedo decir A los niños Que no dejen de ser niños Si tuvieron una buena infancia Agradezcanlo Dándole una buena infancia A los que están ahorita Y los que no tuvieron Una buena infancia Que eso no los determinen Agradezcan el hecho De que aún están Y hagan que otro niño Que tenga tal vez Una mala infancia La pase bien Usen un cosplay Y si no quieren usar Un disfraz Entonces vayan a un hospital Lleguen a un globo Sonríenle a un niño No lo malchaten Y los niños actuales Ya lo que les puedo decir Es que sueñen Soñar no cuesta nada Y es simplemente Es un enorme límite Si usted se pone Demasiado obstáculo Háganlo Porque realmente Vale la pena Yo soy muy feliz Haciendo lo que hago Y mis hijos son felices Haciendo lo que yo estoy haciendo A ellos les gusta Les gusta ver a un padre Que saca su tiempo Para fabricarles Una maqueta Para la escuela Me encanta Cuando mi hijo Habla con orgullo De mi A su directora A su profesora Me gusta que mis hijos Me piran cosplays Que me piran cosas Mi hijo es Mi hijo mayor Le fascina Mario Le fascina Mario Le fascina las consolas de play Le fascina todo lo que son Todo lo que es gamer Y mi hijo Alec El menor Le encantan los carros Le fascina Aplicó la car de Disney Ahora le está fascinando Mucho Spider-Man Le empieza a fascinar Este Star Wars Lego Es muy bonito Toda esta fantasía Nos hace más niños Aunque seamos muy adultos No nos hace inmaduros Nos hace tener un espíritu joven Y menos amargados Eso sería Bueno, gracias Richard Gracias a usted Gracias por decir A Mexicanísima Televisión Y te esperamos pronto En los estudios Y ojalá En alguna actividad Que tengas gusto De visitarnos Y nosotros con gusto Asistimos Gracias a ustedes Les agradezco mucho el espacio Un saludo desde Costa Rica En serio Vean Yo soy simplemente Uno más En este país Ustedes pueden ser Mucho más que yo Se los puedo garantizar Si nada más Si tienen las posibilidades De hacerlo Háganlo Saludos Y hasta luego Un gusto Somos Mexicanísima TV TV Búscanos En nuestras redes sociales